Pues aquí lo tenéis, esto es Londres. Hemos volado con EasyJet, un vuelo de un par de horas. Hemos llegado desde el aeropuerto a Londres con el EasyBus y nos hemos alojado en el EasyHotel de Victoria, que es un hotel muy chiquitín, pero está bastante bien de precio y está ubicado bastante bien. Lo único es si vas a estar más de dos o tres noches, cógetelo con ventana y grande, porque sí que llega a agobiar en algunos momentos, más que nada el tema del calor. Pero bueno, está bastante bien. Y aquí empezamos el viaje. Estamos llegando al hotel de EasyHotel en Belgrade Road, al lado de Victoria Station. Nada, es un barrio muy tranquilo, tiene comercios, tiene autobuses, tiene el metro, tiene de todo. Tienes más hoteles alrededor y ya veis que es una zona muy tranquila. Esto eran aproximadamente las 12 de la noche. Y aquí estoy yo. Hola, buenos días. Pues aquí es el primer día en Londres. Y aquí tenéis la habitación. Es súper pequeñita, pues es una ratonera y me metí en el baño ahora. Ya está. Ya os he enseñado la habitación. Y en el hotel EasyHotel, que es muy pequeñito, muy pequeñito, pero es muy barato, muy barato. Y están aquí en el hotel de Almaster, que no lo hemos subido todavía. Y vamos a irnos a Puerto Valladol. Efectivamente estamos en Londres. Podéis ver que hace mal tiempo. Está el día gris. EasyHotel es una cadena muy barata porque te cobra por todos los extras. Televisión, limpieza, guarda equipaje. Tiene habitaciones dobles, triples y cuádruples, pero se agotan rápidamente. Así que si tienes que reservar, hazlo con tiempo. Es limpio, está céntrico y para mí es una de las mejores opciones de alojamiento que hay en Londres. En relación calidad-precio. Este fue el primer desayuno, que fue un macchiato, que es un cortado de toda la vida, con un sándwich de jamoyori queso. Que costó 5,75 libras. Un poco caro, pero bueno. Es Londres. Pues esto es Victoria Station. Aquí nos dirigimos para coger el metro rumbo a Portobello Road, Nothing Hill Gate. Y nada, simplemente dirigirse al metro, comprar la Oyster, que es una tarjeta que sirve para recargar, para cargar con la tarifa del día entero o de 7 días. Nosotros, como íbamos a estar 5 días y íbamos a utilizarlo bastante, cogimos la de 7 días y nos costó unos 38 euros por persona. Pero te incluye el metro y el bus de la zona 1 y 2. Entonces está bastante bien, porque cada viaje cuesta como 2 o 3 libras, entonces te sale a cuenta. Los baños son de pago, que los veo ahí. ¿Dónde estamos? En la Ciengé. Oh, lo has dicho perfecto a la primera. ¿A qué? Eh, Macalena. Portobello Road, marcha. Para, ya. Portobello es un mercado que se hizo muy famoso por la película de Nothing Hill, que salía Julia Roberts y Hugh Grant. Y todo el mundo va a verlo. Es todos los sábados y tiene comida, antigüedades, hay de todo. Nosotros fuimos por esta calle paralela para evitar un poco la gente, la masificación. ¿Dónde estamos? Portobello. Mira, qué fachada. Qué rosa, eh. Que salga, que salga. Mira aquí una facha biblónica que tiene un darere. Es una foto. El mercado está ahí. Ah, este es el mercado. Estaba aquí. Una de las primeras cosas que vais a necesitar en Londres son libras, porque allí no hay euros. Sí que es verdad que se puede pagar en muchos sitios con euros, pero te van a devolver a su favor. También se puede pagar con tarjeta. Pero bueno, si necesitas cambio, hay muchas casas de cambio. ¿Cómo se cambia? Ten en cuenta siempre el precio de la libra durante el día de estancia. Por ejemplo, este día 100 euros eran 87,90 libras. Entonces, conseguimos un sitio en Portobello por 85, que está bastante bien, porque se están quedando como 2,90 euros. El caso, que hay sitios que te van a dar 70, hay sitios que van a dar 75, hay sitios que te van a dar menos. Entonces, no te dejes engañar. Se nos ha estropeado un poco el día, porque se ha puesto a llover, pero bueno, estamos en Londres y es algo habitual, normal. Y yo dije que vinieran preparados, pero no han venido preparados. No me han hecho ni puto calor. Después de un corto paseo en metro, llegamos al Malantus Ots, que es el museo de cera de Londres, uno de los más famosos del mundo. Y yo creo que es uno de los mejores, si no el mejor. La exposición está llena de personajes históricos, del cine, de la música. Está muy chulo para la gente joven, para la gente mayor, hay personajes antiguos. Está muy bien. También ahora hay una exposición de Star Wars, una exposición de Marvel. Y tiene dos añadidos. El cine 4D de Marvel y un paseo en un taxi por la historia de la ciudad. Y está muy, muy entretenido. Bueno, aunque se hace corto. Se necesita unas dos horas y media. También tiene dos aventuras de pago, como es la de Alien o la de Sherlock Holmes. Pero bueno, son extras. Si queréis ahorrar el precio de la entrada, en la misma página web tenéis un paquete combinado con varias ofertas de la ciudad, como son el London Eye, la aventura de REC, el London Dungeons, que es una cosa de terror, rollo Jack el Destripador. ¡Vamos aquí, soy tú! ¡Estoy trabajando! ¡Está lloviendo un poquito! Estamos en la cola... No te escondas que ya has salido. Estamos en la cola de las London Eye y ahora vamos a subir. Nos van a mirar las mochilas. ¿Qué sabe de la Noria? Pues me acaba de contar Chenchu que aquí... Chenchu Tour, que esto fue un regalo del alcalde. Mentira, mentira. Estamos a punto de subir ahí a la Noria. La capsulita. Y no, no fue un regalo del alcalde. Fue de la alcaldía. Noria, Noria. Y ya está. Nosotros escogimos a través de la página web oficial de Madame Tussauds el paquete de London Eye y Museo de Acera. Así nos ahorramos como unas 12-10 libras, más o menos, por persona. El rollo está en que la Noria no gira y gira y gira como en la feria. La Noria es un mirador que simplemente tarda 45-40 minutos en dar la vuelta completa. Vas a subir hasta arriba. En su momento fue una de las Norias más altas del mundo, pero ya no lo es. Y como podéis ver, casi no se aprecia el movimiento en funcionamiento. Es una cosa muy lenta, muy tranquila. No te vas a marear, ¿vale? Eso sí, si tienes vértigo, puedes ver que está alto. Ahí está el Támesis con toda su porquería. Si nunca has subido en una Noria de este tipo, pues obviamente es totalmente aconsejable hacerlo para tener la experiencia. Justo enfrente de la Noria está el Parlamento con el Big Ben, pero ahora mismo estaba en obras por dos años más. Así que esto es lo que veríais. Por eso ni lo he grabado. Y nada, aquí estamos llegando ya a Waterloo Station para coger el metro. Es una estación también muy bonita, con la entrada muy chula y las típicas vías de tren por encima y tal. Y esto ya sería Barlington Arcade. Después de bajar en Green Park, ver el Reeds, tenemos esta galería de productos exclusivos, súper caro. Aquí están las niñas del videoclip, pasándoselo muy bien, sin que nos mojemos. Esto ya es Piccadilly Circus, la plaza más famosa de Londres, creo yo, por todo el mundo, por los cartelitos luminosos, que ahora ya es una pantalla LED enorme. Varias perspectivas, tenéis ahí la estatua de Eros, el metro, típica entrada de metro de Londres. Eso es Regen Street y aquí está Esther haciendo de Mary Poppins, que nos aburríamos un rato, por lo menos nos había dejado de llover ya. Esto ya es Covent Garden. Seguimos el paseo por West End, esto es Seven Dials, un cruce de siete calles, al lado está Neil Yards, que es una plaza muy bonita para ver de día. También está Chinatown, donde cenamos por 10,50 libras, aunque hay sitios por 7,50. Son buffets que están completos, pero no muy allá tampoco. Luego tenéis Eman and Wall, Leicester Square, Lego Store, todo está en el centro de Londres. No tiene mucho sentido explicar nada porque vais a verlo cada día, vais a ir allí, por la noche. Esto es National Gallery, con su Trafalgar Square, por la noche también, muy muy chulo. Y lo que es el día está a punto de acabar ya. Vamos a ir hacia el Battersea Park en Bus para poder ver los puentes iluminados, que son una pasada, muy muy bonitos, muy románticos para ir con tu novia, tu novio, lo que quieras. Y nada, esto ha sido todo. El primer día en Londres, bastante completito, algo lluvioso y nos ha encantado. Esperamos que mañana no llueva.